Este fin de semana se registra una ocupación hotelera del 95% en Durango, desde hace un año con cuatro meses que no se tenían estos niveles en materia de hospedaje, informó el secretario de turismo Eleazar Gamboa de la Parra. La ocupación hotelera en el destino de Durango ahorita está en el 95% de ocupación. Esto es debido a varios eventos que se tienen deportivos, principalmente hay eventos de talla deportiva regionales, hay un nacional de hockey sobre pasto si no me equivoco y hay varios eventos deportivos de motos, está el Mexiquillazo que también una derrama aquí, hay otro evento también de motocross, todos estos con los protocolos y con las medidas, a final de cuentas son eventos que no están teniendo lo que son arranques simultáneos, premiaciones, etc. Hay que comentar todo eso para que sí la gente sepa que todos los eventos que se están haciendo son con los debidos protocolos, pero este fin de semana va a estar muy movido en Durango, tenemos muchos eventos muy bien cuidados, insisto mucho, un visitante a un destino que venga a un tema deportivo como que les digo, cinematografía o simplemente de vacaciones, solamente en tema de hospedaje gasta entre el 15 y el 18% de lo que trae de presupuesto como tal, todo lo demás se va a una cadena de valor comercial, de productos, de servicios, esa es la bondad de recibir visitantes en un destino. ¡Gracias!